Los funcionarios hicieron lo que los corresponde, que es cumplir la ley. Y quiero decir que el Estado se mantiene gracias al cumplimiento de la ley y gracias a que los funcionarios tienen su función... y que además es que es por lo que existen los funcionarios. En este tipo de cosas es lo que se ve la importancia de los funcionarios. Y a veces, y en este programa también algunas veces se ha criticado lo que supuestamente es un privilegio de los funcionarios, la asistencia de los funcionarios hace que el Estado se mantenga. Y evidentemente también tenemos que recordar que las leyes a los que más protegen es precisamente a los ciudadanos. Y que cuando una institución o una administración decide arbitrariamente por en su puesto bien general incumplir la ley, le estamos dando una arbitrariedad que al final nos va a castigar a los ciudadanos.